Parque a la Asamblea Departamental, el logo del Partido Cambio Radical y el número 54, Winton Rodríguez, estoy contigo. Y la Administración Municipal de Arauca convocará a un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar la alteración del orden público en la capital araucana. Se analiza un video de una cámara de seguridad donde quedó registrado el vehículo. La Administración Municipal de Arauca convocará a un Consejo de Seguridad por la alteración del orden público en el municipio capital donde fue asesinado un infante de la marina. Pues lamentable este hecho que nos sucede el día de hoy con la alteración del orden público y más con nuestros infantes de marina personal que está apoyando en todos los temas en el municipio de Arauca. Rechazamos estos hechos violentos que nos suceden en nuestro municipio, un municipio que estamos buscando que sea de tranquilidad, de paz. La semana pasada el señor alcalde decreta este territorio de paz y nos suceden estos hechos. Con base en esta situación que se nos está presentando vamos a realizar un Consejo Extraordinario de Seguridad con el fin de oír de las fuerzas públicas las informaciones pertinentes que tengan sobre esta situación y otras que nos están afectando en el municipio de Arauca. Para la Secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, preocupa que los sicarios estén utilizando ahora vehículos para cometer el plan pistola. Sí, esta modalidad que pudimos tener hoy pues es algo que nos preocupa, por eso les estoy informando que se va a hacer este Consejo Extraordinario de Seguridad en la cual iremos a tomar acciones pertinentes para poder contrarrestar estas alteraciones que se están presentando en el municipio de Arauca. invitar a la comunidad nuevamente, como siempre hago en todos estos espacios, que por favor entreguen información sobre hechos que puedan alterar y que tengan conocimiento para nosotros poder actuar con la fuerza pública de manera oportuna. Según la funcionaria, al parecer el vehículo quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar. Todas estas situaciones que usted expresa son materias de investigación, ustedes entenderán que ellos tienen que revisar todas estas materias al probatorio para poder actuar contundentamente con estos grupos y estas personas que quieren alterar el orden público en el municipio de Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca analizan los videos de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los sicarios y el vehículo.